hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal donde tengo el kingdoms and castles vamos a intentar vamos a intentar poner algunas defensas para afrontar los primeros ataques que nos van a venir necesito poner esto para poder subir los impuestos y poner esto pero seguramente nos va a atacar algún algún dragón o algunos vikingos vamos a ir quitando los arbolitos dando arbolitos y bueno tengo 43 habitantes de 59 que pueden haber yo pondría otro miras la plaza importantísima aquí en el medio qué te parece y donde está esto nos está llegando el agua bien si tenemos agua no tenemos no tenemos agua aquí pero aquí lo vamos a poner y bueno vamos a poner otro de esto pero también tengo que hacer mucha madera hasta aquí tenemos algo de comida bastante buena piedras vamos a ir no quiero poner esto de piedra todavía lo voy a hacer luego que es bastante costoso en cuanto a piedra esto podríamos hacerlo para guardar la hace los recursos para la iron que no lo tenemos esto que está aquí es una piedra que no se utiliza vamos a quitar estos arbolitos ya está listo no pero casi no sé lo que yo puedo ir haciendo más viviendas bueno la panadería es importantísima la panadería la panadería yo la pondría aquí qué os parece poco a poco esto está tomando forma luego está esto que está aquí y hasta hay mucha piedra ahí hasta hay mucha piedra por lo tanto yo diría que en el job está bien hasta a tope de comida como estamos estamos bien verdad vale 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 pues yo en algún momento para que si quiero coger esto vale yo haría un camino hacia acá para hacer el puerto por aquí qué te parece qué te parece y allí yo haría el puerto vale necesito dinero dinero señores para eso necesito piedras mucha piedra mucha piedra mucha piedra no tengo donde sacar más piedra no si había un sitio creo aquí hay que llegar aquí hay que llegar allí habría que hacer esto que lo voy a hacer me voy a llegar hasta allí para sacar de ahí la madera y la piedra por eso me estoy arriesgando porque hay madera también ok ok entonces maderuquis maderuquis con este maderuquis venga 5 más de madera y vamos a coger esa madera a poner eso bueno señores voy a ir avanzando y cuando tenga algo nuevo que contaros volvemos ok bueno llegado el invierno bueno he creado algunas otras casitas he puesto esto aquí para sacar más piedra hace falta mucho carbón para poner a funcionar la venta de pan este ya está abierto este también está abierto pero no sé por qué no tiene gente ah la tiene dos personas vale he estado picando madera mucha madera también hice casas como estas dos que se están construyendo ahora y sigo sacando madera necesito mucha madera piedra también para hacer el treasure room y necesitamos 50 de piedra por eso puse más gente también a trabajar aquí he hecho este camino aquí para para el puerto que luego vamos a venir a esta isla y luego iremos a la otra por eso haremos una carretera recta creo yo más o menos así que uno de los tres puertos mira vamos a ver que nos dicen aquí si necesitamos más graneros estamos a punto sí 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 y el otro granero este grande no lo puedo hacer no estamos casi a punto de hacerlo pero yo prefiero este pequeño por ahora este pequeño por ahora yo lo pondría aquí aquí así otra vez me dice lo del granero vale este sí porque estoy lleno de comida entonces otro granero allí y este todavía no está produciendo comida este cuando este empieza a producir comida y estos se pararon vale pues están construyendo esto las dos casas porque tengo sesenta y nueve camas sesenta y nueve ocupadas bueno me hacía falta eran cincuenta para esto cincuenta de piedras para empezar a cobrar impuestos y tener dinerito venga esta torre no sabemos que se quedó parada no me ha pasado bueno aquí van los chicos con la madera la comida a ver si me atacan por aquí atrás pues no tengo nada no tengo nada que me defienda realmente nada 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 pero el juego como veis me está gustando muchísimo está bastante bonito venga vamos arriba arriba este también está a punto de hacerse falta siete maderas ¿dónde va este por ejemplo con la madera? allí así quedan cinco madera luego este este carbón no tengo carbón hace falta más gente hace falta más gente venga gente 4 maderas venga aquí me faltan 16 aquí me faltan 14 y aquí me faltan 13 pero este me faltan solo 4 este la está trayendo este que está aquí la está trayendo seguro este ¿vamos a seguirlo? no sigue recto y este sí ah quedan tres ahora a ver si este lo trae sí quedan dos vale venga de comida estamos muy bien he de decirlo este trae de a dos este es fuerte ah son dos son dos bien ya está listo este ya está listo porque así voy a poner aquí por aquí dentro la muralla a ver ¿qué quieres? ¿no tenemos más madera? ¿para poner madera? sí mira cómo hacen comida una casa recién hecha ¿qué es esto? una casa recién hecha espera que no voy a gastar la piedra no voy a gastar la piedra en eso vamos a hacer esto primero vamos a hacer esto primero que es para cobrar los impuestos o sea se está haciendo la casa y se incendia bueno me hace falta piedra una más de piedra una más de piedra una más de piedra para hacer el vuelo es que aquí no hay nada de agua y aquí llenamos todo eso de agua o aquí mira aquí perfecto perfecto vale pues de casitas estamos allí allí hace falta mucha madera mucha madera si tenemos aquí esto de madera a ver a ver si ya tenemos el granero amiga mía o caminos para el granero lo que decía que está el granero a ver voy a hacer un camino para hacer esto necesitamos oro vale no vamos a hacer el caminito así ok hemos hecho algo viviendas están ahí ahí no fueron cuatro y quedan seis eh pan estamos haciendo no sé si estamos haciendo pan no creo chop venga chop chop ok piedra estamos bien yo que esto esté listo voy a empezar a cobrar los impuestos vamos faltan 30 piedras que van a traer y 10 de madera otra vez en la misma casa se está construyendo y no hay gente viviendo ahí todavía qué desastre verdad vamos apáguenlo apáguenlo qué dices amigo si la taberna necesitamos dinero nooo está destruido qué pena no pudieron salvarla vamos a esperar a que se haga esto porque esto ya ahora sí que está lista pero vamos a esperar a que se haga esto ahí vienen los recursos creo no no dónde van estas piedras ah para acá va aquí me falta solo una madera que es esta y ya podemos hacernos la casita esta esta va así vale ahora sí hay que quitar un todo de la madera perfecto porque ya piedra me tiene mal chao 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 están haciendo carbón eso es bueno no hay nada de charco no hay nada de charco vamos allá allí de comida no estamos nada mal piedra me falta aquí piedra y madera piedra y madera quién está trayendo la piedra y viene necesito 20 de piedra a ver si son estas no me digas que ellos hacen esta vuelta por aquí por aquí por aquí y pasa por aquí ahí vienen más piedras ah vienen directo ok vale pero se van a ver si a ver si no no es esta piedra ah sí hasta no hacer como que las dos cosas simultáneas no las piedras estamos haciendo vale está bien sí me gustaría ir a alguna isla que tenga mucha madera bueno mira este tiene madera vale luego veremos el barquito y todo eso ¿cómo va este? 25 y 2 y 10 y 8 es que aquí se me da esta madera me quedamos menos 16 ahí está va para acá estos son los que vienen para acá aquel también aquel está dando mucha vuelta no? 9 maderas no hace falta venga las piedras las tengo aquí 22 el barco y el barco está trabajando el Barco está trabajando está trabajando ok ok vamos a cortar los arbolitos este va a estar listo dentro de poco nadie me trae madera aquí sí del 20 que me falta estos ya me traen la mía con esto creo que estoy listo y aquí este y este nadie trabaja para este solo espero una madera una madera ya está listo señores vamos a empezar a cobrar impuestos son 80 personas que hay para esto no hace falta dinero así que vamos a poner otro de estos y este lo vamos a poner aquí bien este va aquí pues así va a estar por ahora vale ya empezamos a tener oro dos cuatro mira empezamos a tener oro bien es importante eso luego vamos a poner este edificio el chamber es importantísimo ese también es importante vale pues seguimos sacando piedras por cierto aquí este solo tiene madera ¿no? ah no tiene piedra también que bueno vamos a ver ¿qué dices? buen ritmo y bueno si estamos bien de comida ¿por qué debería haber una tontería? aquí trabaja solo uno vale ¿qué más? aquí trabaja uno uno solo el riesgo de fuego es bajo el riesgo de fuego es bajo medio bastante alto el de este el riesgo de fuego bueno vamos me gustaría hacer una biblioteca algo de eso ¿no? creo que están aquí la taberna pues la taberna la tendré que hacer fuera mira aquí esta taberna ¿qué te parece? así que vamos a seguir con la maderita ok necesito madera vamos 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 a tope este de piedra ¿para qué traes piedra? yo no le estoy pidiendo piedra que yo sepa este de aquí ¿quién me lo trae? ¿quién me ha dado un oro? uy vale ya podría ¿no? no vale vale y la puerta la puerta que te da y este hombre ¿qué hacía ahí? ¿es el que trabaja ahí? recaudando impuestos mira bueno vamos a poner este por si acaso o esperamos se te incendia el resto se apagó que más me falta el hospital yo diría de hacerlo aquí como lo ves por aquí aquí va a estar esto cerrado va a estar aquí y el otro va a estar aquí vamos a ver cómo nos va a quedar este castillito bueno como hemos comenzado voy a ir avanzando como dije y luego volvemos vale se está aproximando un barco mercader se dice mercader si mercader ¿no? a ver que le podemos comprar y vender de todas maneras ya pasamos de los 100 de manera voy a bajar un poco el impuesto a qué le estoy cambiando el nombre al barco al barco le estoy cambiando el nombre ok se lo estoy cambiando a una persona ok ah el nombre de la isla el nombre de la isla pues será que nombre lo ponemos este sangría bebe sangre ¿no? ahora ponemos guayuco que me gusta ese nombre guayuco se va a llamar la isla vale a ver tú qué quieres tú me das a mí de esto ¿no? yo puedo comprar el 79 a 6 va a 5 ¿no? no hace falta carbón y te quiero vender que tengo mucha comida la 47 de comida venga eso que vamos a hacer puedes ir cuando quieras vale tenemos ya para hacer a los 200 de piedra y 250 de comida vaya por dios 250 de piedra perdón 200 de piedra pero tenemos aquí para que beba la gente para el castillo esto va a estar uno uno dos tres ok pero esto si yo lo quiero poner en piedra ¿cómo hago? no puedo por ejemplo aquí este lo puedo convertir en piedra no no puede no puede convertir en piedra complicadito señores se va el mercader vale, gracias por venir vuelvo pronto si quiere y vamos a coger un poquito más de dinero fíjate la entrada que tengo ahí super chula aquí vamos a poner otra puerta de esas y aquí otra puerta, creo yo poco a poco, poco a poco aquí necesitaríamos otro puerto otro puerto aquí se está encargando de sacar todo a ver, esto me interesa esta piedra y eso finalmente hay que quitarlo para quitar esto necesitamos 10 herramientas 10 herramientas las puede hacer solo él solo tú puede hacer las herramientas ¿estás trabajando o no? requiere Iron no hay A bailable en este momento no hay disponible en este momento Iron que está aquí este es el Iron este es el Iron pero el problema está en que para sacar el Iron necesito mina y mina no la puedo poner ¿ves? tengo que demoler una de esas piedras una de esas piedras y para demoler esas piedras es que estoy cayendo en un círculo vicioso necesito 10 herramientas así que la mina de vamos a ver cuál es la prioridad Alex vamos a la prioridad esta es la mina ok y aquí esto es piedra nada más y está la mina aquí tapada pues y aquí no tengo mina solo esta está tapada y aquí no tengo tiene un círculo señores la única es esta que está tapada no había otra y esta que está tapada aquí que si podría esta es la que vamos a reclamar entonces primero esta vale aquí no hace falta piedra los impuestos los podemos ir bajando piedra y dinero dinero casi lo que no tenemos a ver tú que quieres va a agricultura se están muriendo de hambre me dice bueno vamos a poner uno por aquí los graneros están mira aquí hay uno aquí hay dos ¿dónde quieres otro granero? vamos a sacar madera vamos a sacar esta madera y el otro granero ¿dónde lo pongo? aquí un gran 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 granero que va a hacer aquí venga aceleramos con Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, hemos hecho otro de esto de carbón, pero no sé por qué sigue en cero. Bueno, porque las casas lo necesitan, claro. Bueno, tengo muy poco carbón. Muy poco carbón, de hecho no he hecho ni siquiera el pan. Bueno, el pan no se está haciendo. Bueno, en cuanto a personas, ya que está otro granero, está terminándose. En cuanto a personas, pues... ¡Hey! La iglesia es importantísima. Y la iglesia la vamos a poner... Aquí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que me he quedado sin piedras. Pero necesito hacerla. Bueno, voy a ir avanzando otra vez, porque me he dado cuenta que el iron que puedo sacar es este. Así que voy a venir a esta isla. Esa es la primera que voy a tomar. Toda la madera que tiene, piedra, iron, sí, está bien. Está bien. Así que este puerto lo dejamos como está ahí. Vamos a hacer esto aquí. ¿Qué me falta? Me falta... Me falta solo una piedra. Voy a adelantar. Bueno... Bueno... estoy tratando de estar convencido de las cosas de lo que estoy haciendo que se esté haciendo bien bueno lo puse a velocidad normal para que no esté detenido al todo he hecho un chamber of war para declarar guerra y al crearme los poderme crear luego los soldados irme a otra isla a buscar recursos es una muy buena idea sobre todo porque no tengo el iron y para poder hacer el iron necesito... oh no viene un dragón vamos a poner esto aquí para lanzar ballestas ahí está creado automáticamente y este aquí vale ¿dónde está? ¿dónde está el gicharraco? ahí viene ahí viene mmmm para las comidas, a ver si tengo comida vamos a abrir esto ¿dónde está el gicharraco? ahí viene ahí viene por el norte, ha hecho el tonto, me ha visto a ver se ha detenido, mira mi gente ahí trabajando que se venga aquí, ¿dónde está la ballesta? no está vista, ¿no? todavía hay 29 maderas ya la iglesia se está haciendo ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene dispararle 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 no, nos castiga el dragón menos mal que no viene todavía los el gicharraco está fallando porque no le dan al dragón pero realmente le están dando este y este oh le va a atacar a este o a la iglesia a este, mira este no se ha formado que rata me quedaron 19 maderas venga apagar el fuego apagar el fuego apagar el fuego apagar el fuego qué rata mira me quedan 7 maderas y el fuego sigue a tope el tío pero dentro de poco yo te voy a dominar y te voy a destruir el seguro de eso vaya está hecho dispararle se hizo el de la ballesta mira, mira, mira mira, mira, mira como le dispara un ballestazo toma desgraciator dale, 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 dale dale, dale, dale dale, dale, dale a ver si cae no cae pero se detiene el asqueroso tengo que hacer más torres aquí le va a hacer fuego oh, no me hacen berrerillo y esto que lo apaguen ahí va oh, qué asqueroso el gato se está destruyendo, eh qué asqueroso, de verdad ¿dónde estás? vete, vete, vete es asqueroso no te quiero ver más la iglesia está casi a punto este de la ballesta está buenísimo no sé si hacer aquí mira, está donde estoy viendo el fuego y este de la comida vale, se remontó se puso bien a este este ¿este qué me está haciendo? no me está haciendo nada no me está haciendo nada nada me está haciendo como he dicho que está ahí está se llama Guayuco y el puerto se llama se llama puerto puerto guayuco o este no, este este suponiendo que este sea que él sea el norte a ver, qué me dices más comida más comida si tienes comida sí vale, vale, vale entonces vamos a tumbar esto no sirve de nada lo iremos a hacer de piedra, ¿no? gente enferma no hay gente enferma por la plaga venga tres de altura la plaga me está acá ok la gente está enferma pero bueno, aquí tengo un hospital y todo, ¿eh? alguien venía al hospital bueno, el hospital es el bueno, de dinero no estamos mal vamos a la rata de dinero lo que necesitamos es piedra madera tenemos bastante necesitamos piedra ¿qué gasto con esto? 40 piedras 40 piedras vamos a hacerla aquí lo fuerte este está casi a punto 6 maderas y 47,6 uno murió por la plaga bueno ¿qué se va a hacer? pues este es el puerto que va a funcionar ahora no voy a hacer el otro todavía pero esto todavía no lo voy a hacer mmmm ¿cómo hago para cambiar esto a piedra? pues no tengo idea yo creo que no se puede ¿qué herramientas? necesito, amigo, necesito herramientas ¿qué es esto? tools y armamentos o sea, le puedo quitar estos y que me haga hacer para la mina venga necesito otro de charcoal a ver a ver quiero ser capaz de poner otro aquí vamos charcoal a tope y gente pues gente hay que hacer gente o sea, ponerle sus camitas lo pondría hasta aquí vamos 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 y que necesito piedras y todas esas cosas y que necesito piedras y todas esas cosas y este me faltan 5 maderas y 15 piedras aquí solo madera y ya está hecho bien train here uy me gasté 100 monedas por entregar un héroe uy uy bueno por si acaso por si acaso no está mal hemos dicho que vamos a cerrar aquí por lo tanto aquí atrás tiene que estar la barraca la barraca vamos a ver cómo va este de prioridad de trabajo de comida como vamos de comida vamos bien me gustaría hacer charcoal de primero venga charcoal de primero charcoal de primero arqueros marisa operator quarry para la piedra vamos así vamos a sacar mucha piedra y vamos a sacar charcoal vamos a echar charcoal a tope y y la madera por supuesto vamos así tal cual la iglesia le falta qué 22 maderuques esto es la madera vale esto está a tope de comida esto está a tope de comida falta madera piedra charcoal y todo eso vale y aquí hay que hay casi de todo vale charcoal ya tengo 3 y este y este has no too far away or not available vamos a pararlo entonces si no hay nada ahí vamos a esperar hacer unos cuantos charcoal ¿verdad? y eso que compré 5 piedra estamos sacando lentamente ahí viene otro mercader también otro mercader y ¿dónde vas? ese puerto está aquí vamos a subir un poco el impuesto me falta solo la piedra para poder conquistar esto es que no tengo herramientas bueno si este me vende herramientas me necesitaría 10 empezamos con la comida la comida estamos bien no sé que más quiere yo haría de comida uno de estos uno de estos uno de estos aquí un malgati y este yo lo pondría aquí aquí si a ver Merchan tu que quieres tu que me vendes tu me vendes a mi herramientas si? a 7 uff las compro y yo te las compro porque las herramientas las necesito yo para poner esto con peor que no era con peor que no era con peor que no era eran estas no? era herramienta si esto que es? armamento con peor que no era a ver, no importa no te quiero vender nada más me vendes tú con piedras o algo ahí te voy a vender 25 de comida y piedras y el armamento no paga nada 2 vale, creo que vamos a quedarnos eso es lo que nos va a quedar madera está aquí vale, pues así será señor, de aquí arriba vamos a pegar otra de ballastas vale y dice lo de la comida otra vez ya sé tengo comida como te digo que tengo comida tengo aquí el granero a tope aquí funciona bueno señores yo lo voy a dejar hasta aquí porque si no puedo ir avanzando yo voy a avanzar un poco fuera de cámara y vamos a ver que podemos ir haciendo vale si hago algo diferente pues vuelvo con vosotros pero voy a tratar de cerrar el castillo principal y luego hacer murallas o algo luego vamos viendo señores, gracias por estar ahí gracias por tu tiempo besos, cuídate chao chao chao